Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite que en este video les voy a traer las mejores partes de unas partidas que estábamos jugando el otro día con Verifreak, que estábamos practicando y que estábamos jugando una en cada servidor, una en VR y una en NA para turnar el ping, para que no juegue siempre uno con lag y eso amigos, espero que les guste muchísimo, ya saben que si les gusta dejen un like, se agradecen muchísimo decirles en este video que les quiero agradecer a todos por suscribirse al canal de Verifreak, que el otro día lo promocioné y ya llegó a mil suscriptores él está muy contento, así que pásense de vuelta por ahí que va a subir un video hoy mismo, cuando yo publique este video él ya va a publicar otro video más así que pásense a verlo que va a estar muy bueno, y ya de paso queremos promocionar porque vamos a hacer un sorteo con él vamos a hacer 30 dólares en sorteo, pero van a haber 3 ganadores, va a ser 3 ganadores de 10 dólares y para qué lo hacemos, vamos a dar tarjetas Mastercard de 10 dólares así la gente se puede comprar o el pase de batalla o meterlo en pavos, no sé en lo que ustedes quieran, lo pueden gastar fuera de Fortnite o lo que sea pero vamos a hacer el sorteo de 10 dólares cada ganador, van a ser 3 ganadores, así que tienen muchísimas posibilidades de ganar perdonen que se haga larga la intro, pero quiero decir los requisitos bien rápido, son muy sencillos suscribirse a mi canal y al de VeryFreak, que van a estar los dos en la descripción al principio de todo después seguirme a mí y a VeryFreak en Instagram, que va a ser el segundo requisito que va a estar ahí abajo también y seguirme en Twitter amigos, así que eso, y obviamente darle like a este video y comentarlo abajo para saber que a ustedes les gusta la idea de estos sorteos y que se vengan más en un futuro así que van a estar los requisitos en la descripción, así participan, pero son simples suscribirse a los dos canales de YouTube, seguirnos a los dos en Instagram si no tienen cuentas, créenselas, es muy fácil, se loguean con otras redes sociales como Facebook o lo que sea son muy fáciles, se pueden loguear con otras redes y dan el follow y ya está así que si después salen ganadores y no tienen alguno de los requisitos hechos lo vamos a regolear y se lo vamos a dar a otro, así que intenten hacerlos todos que son fáciles, suscribirse a los dos canales, seguirnos a los dos en Instagram y seguirme en Twitter amigos, y darle like y comentar este video así que eso amigos, muchísimas gracias a todos, pásense por el canal de VeryFreak ahí suscríbanse al canal y vayan a ver su último video que está muy bueno suerte a todos amigos, vamos a hacerlo, ah, rápido, casi me cuelgo va a ser hasta el 30, ok, van a ver 10 días para que la gente pueda participar lo voy a promocionar en los próximos videos, para que mucha gente pueda entrar y eso, y ninguno se lo pierda, así que el 30 voy a hacer un directo en Twitch y ahí mismo lo voy a decir a los ganadores perdonen la intro larga, ahora sí, espero que disfruten el video, chau me voy a demostrar, no tengo uno aquí Vuelto uno Vuelto otro Vuelto otro Vuelto otro Vuelto uno He muerto uno acá He muerto el otro nomás Allá hay uno Estoy llegando No me andes picoteando tu vato El otro son tres, vía tres Llegamos, llegamos Uno está, pero mira Tiene fuego y sin vida El otro está en la mierda también Ya de paso, así de buen rollo Me sacaron todo el escudo, así de buen rollo Me sacaron todo el escudo, así de buen rollo No me andes picoteando vato Tiene hit otro Tiene hit El otro, uno muerto No, de arriba de la montaña De atrás lo mataron No, arriba de la montaña Acá Tiene el arco De ahí Estoy escondido tranqui Así de buen rollo, vato Así de buen rollo, vato Así de buen rollo, vato No, no No, no No, no No, no No No, 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 no. Espero que no me peguen, no. Son dos, eh, me voy a apreciar. No, dos por la izquierda. No, man. Oh my God, de todo grado. Bueno, te van dos por la izquierda, acordate, eh. Sí, sí, lo veo luego. ¿A cuál mataste? ¿El de arriba de la construcción? Que le maté a otro. Otro en la uncho, ahí viene. Estoy a 60 de vida, así de buen rollo, tío. Ese está tocadísimo, el de la izquierda. Igual, tranqui, eh, tenemos vendas. Te rushé a uno ahí. Así de buen rollo. Queda el último del fondo, que está más tocado, el que toca en la tecla de la flauta, remate. Estoy viviendo, bueno, eh. Cuarto. Toma, toma, vení. Me pego de la zona. Uno. Tranqui, tranqui, tranqui. Tengo botiquín. Le pegué. ¿Qué hace ahí? No, 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 le pegué. Se está cubrando. Arriba, va a tirarle granadas. Me va pegando, pero le tiro granadas con carita. No, no, falta gente, eh. No, falta gente. Sí, sí, sí. Tocadísimo. Buenísimo. Tocadísimo. Uh, 21 kills. Nice. Bonicio. Ahí vienen los amigos, enojados, con la granada carita. Ya. Ya. Ahí viene otro. No estoy empezando a amar la mini humo. La estoy empezando a amar a mí. No, no, no puede estar tan buena. No, no. Vamos a la zona porque nos va a agarrar esta zona y nos va a derretir. Es más, le podemos ir a lo de la derecha, que están viniendo hacia nosotros, eh. Porque están más... ¿A la derecha? Sí, mirá, vení. A donde estoy yo. A donde estoy mirando ahora, hay gente. Ok. Uno, doble kill. Al otro tiene doble kill, también. Estoy arreglado. Estamos en la zona de ruta, mucho más, pero digo... Tengo dos medis quibidos. Tengo tres acá, amigo. De la mierda. ¿Tiene una? Tengo granada acá, tengo de todo. Uno sin escudo. Lo estoy... Y yo lo he estado recorriendo en la zona, más. Muerto uno. Hay uno en la mierda. Te pegué una que no tiene escudo. No se ruchea, eh. Me mató el tozado. ¿Ahí te va a venir? Te arroba acá. Ok. Te queda uno más, eh. Rematá y encerrá. Así no nos ve. Eso, eso. Lo ha sacado de esto. Uh, dejaste abierto ahí, te aviso. Tranqui, tranqui. Te ruchea. Dale mierda, eso no tiene jugaban. Te peje al hit. Bajo un toque. Viene la zona de a poquito, eh. Hay que irnos acá. Tengo placas, eh. Pongo placas. ¡No, no! ¡No, corre de ahí! Acá de mierda ese. Corre, corre. Muerto uno. Estoy a 30 de vida, eh, bro Estoy de 50 Vamos a rociar una Bueno, tengo una acá arriba ¿Se tiró? Estoy contra alguna toda, eh, cuidado ¿Me quiere tirar todo? Acá hay uno tocadísimo, ¿no? ¿Muerto? Muerto Listo, chiqui ¿Qué? ¿Quedan traer? Son los últimos a traer Es que matamos uno y ya está, bro Matamos uno y está ganado Muerto, ¿uno? Bueno, listo Tengo placa, eh, rullo Con la placa No, man Bueno, buenísimo Tres y once, buenísimo, man A ver, para arriba Ah, es buenísimo Me arremata Buena, buena Y me huele el revolver, what the fuck Tiene ping, bro Viene el otro, eh Tiene jopeta, güey Está rompiendo acá atrás, eh Está subiendo, cuidado, amigo Tengo escudos para vos Baja, baja, baja Toma, toma escudos, eh Toma Un auto, un auto, vienen, eh Tocadísimo, sin escudos Son dos Buenísimo, buenísimo Bajo otro No, man Oh my God Hay uno que no entiende nada, man No Bueno ¿Se matan de atrás? Buenísimo No te doy Muerto, mi hijo, mamá Bueno, bueno, bueno Tenemos autos, podemos venir de vuelta rápido Acá tiene que haber alguno seguro Acá hay uno, mirá Ahí tiene más gente al fondo Tocadísimo el otro, man ¿Puedo tirar uno? ¿Muerto ese? Muerto, muerto, muerto Buenísimo, listo, tiri Eso está malando, bro Bueno, ahora Ahora tendríamos que jugar Uh, están matando mucho, eh Acá hay gente, mirá Hay un botardo acá, man Hay que matar a ese, eh Que no lo roben ¿Lo robaron? No, 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 tranqui, tranqui Muerto, le caigo una kill Hay otro arma acá ¿Me quieren robar la kill? ¿Dónde está? Ahí, está ahí, man No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lo mataron a ese, ¿o? Sí, sí, lo mató No, man Era para matarlo a nosotros Veo uno, amigo Veo un bot Se fueron ellos Le di hit con el sniper Hit de vuelta Hit de vuelta Listo, vení, vení, vení El auto Acá usaron launchpad Tenemos dos atrás Tres, cuatro de acá, eh Uno muerto Vienen para acá Así que matemos rápido, eh Tres, muerto, otro Tres, otro de acá Muerto ese también Y queda el último Que los tienen ellos Ok Listo, están muy bien Tienen más gente de eso, man No, mataron a una banda Bueno, 16 nosotros 9, 10, 11, 12, 13, 14 Listo, buenísimo 16 arriba, bien Bien, bien, bien No